¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un alijo de Tony Stark este que ven acá lo único que tienen que hacer es ir a este video estar obviamente suscritos es decir, le va a aparecer así, obviamente le dan a suscribirse y activan la campanita que, bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si Youtube quiere es más probable que te avise si tienes la campanita activada, que si solamente estás suscrito, entonces activar la campanita sería lo más viable solamente tienen que venir a este video dejar un comentario, estar suscrito obviamente y si quieren incluso dejen su like por acá que no está de más así que ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio por lo tanto tienen lo que queda de esta semana para comentar, no sé cuando vean esto pero obviamente falta un tiempo para esto, tienen todo el chance del mundo de ganar solo tienen que venir al video y comentar ya sea que hagas spam o no como dice nuestro amigo Namor Tadella perdón, como dice nuestro amigo Namor o simplemente venir y dejar un solo comentario, las posibilidades son infinitas o sea que puede pasar lo que sea así que muchas gracias y los dejo con el video Bye Hey que tal la gente, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal y como habrán visto en el título del video, pues hoy vamos a hacerle la review a nuestro amigo Dyke Hawke bien creo que nos habrán dado cuenta ni siquiera de que me fui por unos días porque he estado subiendo videos continuamente, pues me fui unos días, este es el primer video que hago luego del directo del sábado, bueno en verdad luego del directo hice unos cuantos videos para dejarlos listos, pero que ustedes entienden a que me refiero vamos a hacer la review de este personaje hermoso, precioso y bello que salió nuevo con esta actualización antes de nada vamos a ir a la cuenta de nuestro amigo Kyk 44 S1 nuestro amigo Isma que siempre está activo en el canal, muchísimas gracias Isma de antemano vemos los cromos de nuestro amigo Isma, tenemos el de Loki, el de Wempul Premium, el de Guardianes de la Galaxia Premium, el de Loki, de Thor Ragnarok Premium y este de Groove, ya le hicimos revisión de cuenta en el directo solamente vamos a ver los efectos, tiene un 15% de todos los ataques, 18% de ataque físico, 25% de ataque de energía, 35% de ignorar defensa y un 27,5% de tiempo de recarga tiene muchísima vida, la cuenta 18% y muy buen ataque, velocidad de ataque que es un 13%, 13,9% ya literalmente 14% esos son los efectos, vamos a ver el personaje, analizarlo, luego vamos a testearlo vemos que está en el puesto 21, Isma se esmeró muchísimo, se le agradece de verdad en el alma este puesto, wow increíble, de hecho nunca he tenido una clasificación tan bajita con un personaje, o sea, Isma literalmente aparece acá literalmente debe de aparecer, ah mira aquí está, entre los primeros 50, wow, felicidades a Isma por esta clasificación tan buena vamos a ver cómo está el personaje, vemos que tiene velocidad de ataque en 130%, o sea, el máximo tiene ignorar defensa en 50% el máximo y la reducción de recarga al máximo tiene 20% de ignorar esquiva, no sé de dónde, vamos a ver ahora tiene buen daño crítico, índice crítico le falta un poquito, pero está bastante bien y ya, tiene muy buen ataque por cierto el personaje tiene 17,294 de ataque de energía no sabía que era de energía ni siquiera, sinceramente, a ver porque lo leí esas son las estadísticas del personaje ya saben que si hago una prueba acá y no sale igual que en tu, o sea, si en esta cuenta no sale igual que en la tuya es porque, por cómo está equipado el personaje hasta tiene bendiciones, wow de hecho él estuviera más alto si tuviera todo amplificado todo en mítico y esto estuviera todo en más 25 estuviera seguramente por lo menos en el puesto 10 o aproximadamente vamos a ver las habilidades comenzamos con la primera habilidad que se llama Tajo Rapaz solamente da aturdimiento durante 2 segundos tenemos golpe de Chiar se aplica a enemigos reducción de un 4,5% de todas las defensas acumulables de un 45% con ignorar inmunidad bastante bien, este para bajar defensa la número 2, recuerden, número 2, bajar defensas explosión de amuleto tiene muy buena descripción, al parecer se aplica a ti 17% de recuperación de la vida máxima o que es para recuperar refleja 25% del daño sufrido hasta un máximo de un 25% de ataques bastante bien, refleja ataques probabilidad de un 100% de ser inmune a todo el daño acumula un 10% del daño auténtico infligido al enemigo sin importar la defensa y la esquiva el daño auténtico acumulado total no puede sobrepasar los 10.000 y aumentan todos los ataques en un 1% de daño acumulado ok, esto es para potenciar y te curas y esto es para bajar defensa en teoría se utiliza este primero, luego este y luego la habilidad más fuerte que tenga el personaje me imagino que es la 5 o la 4, uno de los dos tenemos la habilidad número 4 tajo, alado, giratorio inflige 35% de daño de quemadura cada un segundo durante 3 segundos oh, perdón inflige 30% de daño por sangrado cada un segundo elimina elasticidad durante 3 segundos bastante bien y la habilidad número 5 rayo de dark hawk se aplica a enemigos inflige 35% de daño de quemadura cada un segundo durante 3 segundos nuevamente 50% de probabilidad de esquivar el ataque durante 3 segundos se aplica a ti aumenta todos los ataques y la defensa en 40% todas las velocidades en 6% la probabilidad de crítico en un 30% y elimina incapacitación LOL entonces no, esto es para potenciar se utiliza la... me imagino a ver 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 la primera pasiva se aplica a ti aumento de un 30% del daño a la clase super villano reduciendo un 20% de los daños que implica la clase super villano LOL se potencia bastante bien se potencia y la segunda pasiva indica se aplica a ti penetración de defensa de un 20% ahí está el 20% de esquiva la ignora de esquiva en un 20% el daño de la habilidad aumenta 25% de la adicional un 30% bastante bien o sea, se potencia muchísimo este personaje y el liderazgo pues toda la velocidad como todos los de velocidad no sé por qué le ponen a todos a los de velocidad todas las velocidades pero siempre es igual vemos que tiene puesto tipo 1 bien incluso si le sube el puesto de tipo mejoraría todavía muchísimo más tiene fuerza de azul cabreado los hizo ahí ya todas a 6 estrellas eso también o sea, literalmente él tiene en sus manos la probabilidad obviamente con tiempo y farmeo de llegar a ser el top 1 literalmente porque ya está muy cerca y hay mucho que hacerle al personaje todavía tiene un PC o un obelisco, perdón que le da vida con 16,9% más toda la vida que tiene la cuenta calculen que va a aguantar bastante bien madrazos y aumenta el daño en 180% aumenta el daño en 180% durante 5 segundos una vez o sea que literalmente si tú usas una habilidad para el que no sepa y cambias a otra habilidad aunque diga 5 segundos inmediatamente se cancela no como un PC de energía o cualquier PC en general que se activa durante 5 segundos y se quede ese efecto ahí no importa cuántas habilidades utilices o 100 cadenas ataques o no o sea que eso no importa el traje pues no tiene traje así está el personaje así están las habilidades vamos ahora a testearlo como siempre la primera prueba vamos a ir a jefe mundial incluso tiene entrada de jefe mundial voy a tratar de no gastarla el personaje es de ataque de energía pero la clasificación de los ataques que es energía, 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 energía significa que enano negro debería ser o sea alguien contra quien o sea a quien él le haga bastante daño una fase 30 para un nivel 70 me parece o sea un tier 2 nivel 70 me parece bastante decente pero creo que está un poquito alta para ser sincero para una prueba voy a hacerlo en la fase 25 aún así dice que la resistencia no es recomendada la recomienda por el 22 o sea que vamos a hacerlo en el 25 ahí vamos un poquito forzado pero está bien es para una prueba más completa vamos a potenciarlo como se debe potenciar aquí está de hecho ya ha puesto un equipo con él quizás se le estaba probándolo pero no sé no me convence ese equipo voy a ver si lo puedo potenciar mejor Starlord que raro que no le tiene el nuevo traje un 45% es héroe o sea que si él si tiene posiblemente si lo tenga a Nick Fury o algo así se potenciaría todavía mejor aquí está Nick Fury y un nativo un tier 2 perdón que potencia como Coulson si ya pasa el Coulson no lo vi perdón estoy ciego este potencia pero con el traje no lo tiene con el traje así que no puede potenciarlo no o estoy ciego o no veo ningún otro potenciador ah míralo aquí a Coulson ah nos da contraje pero no importa creo que el mismo efecto ahí está mamadísimo el personaje vamos a ir sin Strikers por eso lo equipe también para ir sin Strikers porque yo digo que si tú no lo vas a potenciar muy bien al personaje por lo menos lleve Strikers ahora si lo vas a potenciar muy bien si quieres no lleve Strikers aunque total cuando estás jugando solo tranquilo y no te estás proponiendo ningún reto y lo que quieres es acabar el jefe mundial ponle Strikers y eso va a ser tu vida más fácil le pones una fase alta lo de potencias bien al personaje etcétera 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 recuerden que tengo unas manos de oro vamos a ver qué tal qué tal nos van las pruebas dijimos 3 no si 3 para reducir defensas o 2 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 si hay una mejor combinación pues no sé pero 3 5 4 3 5 4 4 4 4 con este personaje qué onda o sea me sorprende es las animaciones pero el daño está irregular ¿por qué razón no hará tanto daño? es como si fueran físicos los ataques bueno hace su buen daño y se recupera o sea que el personaje no va a morir oh ya tira un ataque final ahí reduce defensas ¿por qué no reduce defensas? es con la 2 que reduce defensas ¿cuál es que reduce defensas? a la 2 reduce defensas ok es 2 reduce defensas 5 ahora sí ven manco al fin y al cabo ahora sí y se usa la 3 si quieres recuperarte creo que hay que dejar que termine ese ataque cachondo ahí madre mía yo siento que estoy jugando con algo no sé o sea como que roto fuera del juego no sé cómo describirlo o sea hace un daño bueno normal pero no va a morir el personaje y creo que contra otro otro tipo de jefe creo no ustedes dirán en los comentarios cuál jefe le va mejor pero wow bastante bien de hecho yo estoy jugando con una sola mano no es necesario que el personaje se mueve tiene mucho aifrey se cura se protege tiene todo o sea lol ahí está me quito un poco de vida pero total y tiene muy buena o sea lol ahí se cura vuelve reduce defensas vuelvo tiro a las 5 creo que a las 5 hay que dejarla terminar corríjame si no es así ahí está la 4 la 3 la 2 la 5 la 2 se puede cancelar me di cuenta ya desde que reduce defensa se puede cancelar ahí se cancela ya no hay que dejar que haga todo lo que tiene que hacer ahora será capaz de quitarle el escudo a este men vamos a ver no creo no creo no creo no creo no creo no creo si lo dejaba lo mataban bueno no sé porque tiene mucha vida 42.000 de vida lol tiene mucha mucha vida por el obelisco y por la vida de la cuenta yo creo que se lo hacía pero con mejor quizás un pc de energía o ira con un pc de ira fuera una bestia sinceramente yo digo que le va mejor un pc de ira para ser sincero ahí voy a dejar que termine porque tiene la reducción y todo lo demás un pc perdón de energía incluso puede hacer muchísimo más daño porque fíjense que cuando se activa el obelisco hace mucho daño por ejemplo vamos a ver si se activa ahora ok miren ahora miren la vida miren la vida miren la vida miren la vida miren todo lo que baja cuando tiene el obelisco activo y eso es solamente 180 o sea si fuera un pc de energía que tiene no sé un lol que tiene un 200% además de daño en cadena porque él encadena muchos ataques yo digo que el pc de energía le va perfecto aunque el de ira también como que me pica un ojo como que me guiña un ojo como yo yo soy el perfecto para él boom lol me encantan las animaciones de las habilidades sinceramente y uno se siente como relajado jugando contra el con el personaje quizás se lo pase quizás no porque ya el miren el tiempo por donde va hablando de todo un poco estoy tan relajado que se me olvidó que ya casi se acaba el tiempo ahí está ¿podrá pasárselo? yo digo que sí yo digo que se lo pasa se activó ahí mismo el pc el obelisco y no se activó maldición ahí no deje que se activara y si se lo pasó se lo pasó a duras penas recuerden que no tiene strikers si es cierto está bien potenciado si es cierto está muy bien equipado pero 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 no tiene strikers y obviamente tiene lo de la resistencia esa a esto acá que si por ejemplo voy a hacer un ejemplo si yo entrar a una fase 20 por bajarle un par de grados más eso va a ser un análisis profundo de la capacidad del personaje porque influye mucho en la cuenta o sea si tu cuenta tiene algo que quizás la de otro no obviamente el resultado va a ser diferente por cierto no termino el jefe mundial porque obviamente no le quiero terminar el jefe mundial bueno vamos a ver la diferencia de daño no tiene el obelisco activo y hace casi casi el mismo daño que con el obelisco activo pero sin tenerlo activo obviamente voy a ver ahora si se activa el obelisco para ver la diferencia de daño activate 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 ahí se activó bueno bueno ya vamos por la vida por la barra 15 menos de un minuto o sea se nota la diferencia no es que sea super mega wow pero se nota la diferencia de tener o no resistencia aunque lo de la resistencia creo que aplica para los strikers pero que también creo que influye no estoy seguro bueno se nota la diferencia de daño en una fase 20 o una fase 25 se nota la diferencia no importa si la resistencia aplica o no se nota la diferencia de daño así que pasó la prueba de él del jefe mundial la siguiente prueba que yo estoy haciendo sería misión dimensional que en verdad esta era la primera pero alterar el orden de los factores por ahí dice alguien no altera el producto ustedes piensan que él solo se pueda pasar a una fase 15 yo creo que es demasiado la fase 15 será para los 10.5 y para los 10.3 yo diría una fase 10 no en verdad una fase 13 14 no a ver hagamos cálculos la 15 es demasiado yo diría que 13 la 13 sería perfecta vamos a ver si se pasa una fase 13 por su cuenta si se pasa una fase 13 me va a sorprender porque ya la fase de la fase 10 en adelante aunque sepas no abortmisión abortmisión si 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 what the fuck escúchame si te gasto un poco de de energía pero what the fuck o sea voy a hacerlo de nuevo porque si se fijan dice difícil incluso entró y mató a alguien de mirarlo mal o sea lo miró mal y murió y eso que son de combate ahora le están presentando un reto y como quiera miren el daño que hace el personaje en jefe mundial vuelvo y repito creo que tiene que ver con el jefe ah mira la máquina se está curando que bien creo que tiene que ver por el tipo de jefe mundial que sea porque aunque los ataques son de energía como que parecen físicos no sé si algo tiene que ver eso y no le está haciendo el daño correcto a Cull Obsidian recuerden que Cull Obsidian reduce el daño físico pero lo raro es que todos dicen energía pero aunque son ataques físicos porque o sea la animación es física no hay ataque de rayos ni nada raro son bueno hay algunos rayos pero la mayoría no pues no sé qué decirte yo siento como que en medianoche próxima a él le fuera mucho mejor siento eso no sé si sea correcto no sé si sea verdad pero siento eso que le fuera mejor con medianoche próxima igual Cull Obsidian Cull Obsidian fase 30 con Striker se lo pasa seguro que sí pero claro vuelvo y repito estos resultados que ves acá chico si quieres verlo en tu cuenta tienes que tenerlo igual de equipado porque ok tienes que tener una muy buena cuenta y un personaje igual de bien equipado recuerden que este tiene hasta bendiciones o sea que está bastante bien equipado pero todo depende del rendimiento depende de cómo lo tengas equipado mayormente y obviamente del tipo de cromos y todo eso que tengas que Isma tiene muy buenos cromos claro le faltan todos los ataques siempre se lo he dicho pero tiene todos los ataques en 15% debería estar por lo menos en 30 calculemos que con un 15% más de ataque llegaría como unos 20.000 de ataque de energía haría diferencia eso sí obviamente aquí tenemos ventaja de tipo puede ser que por eso le vaya un poquito mejor ahí se activó el obelisco hizo bastante daño creo que se lo va a pasar porque está utilizando la habilidad número 3 la cual le da invencible y se cura o sea que bien y hace bastante daño la habilidad número 5 la 4 hace mucho daño pero lo importante de la 4 creo que es el airframe que te da y el daño en cadena que al fin y al cabo si le pones un si te decides si le pones un PC de energía le va a ir muy pero que muy pero que muy bien bueno vamos a ver si se lo pasa creo que sí pero no estoy seguro ya no estoy seguro ahora utiliza la 3 utiliza la 3 utiliza la 3 utiliza la 3 la 3 la 3 la 3 eso bueno igual le están bajando vida pero ay le están bajando mucha vida ay se va a morir ay se murió se murió no pasó la prueba pero hey ojo recuerden que la máquina es media media lerda yo creo que obviamente 14-3 y eso se lo pasa muy fácil no hay que exigir mucho vuelvo y repito el personaje no es un nativo ni es un tier 3 ni nada de eso y está dando la talla a pruebas bastante intensas lo normal sería entrar aquí a batalla de escuadrón y ver el puntaje que hace pero no estoy seguro incluso mira sirve aquí él sirve acá pero no estoy seguro porque probarlo ahí esa modalidad de juego de verdad me da grimo vamos a hacer una última prueba para ver si de verdad el personaje vale o sea hace más daño en otro tipo de jefe mundial porque él está en todas las combinaciones vamos a ver si esta vez le da mejor verdad que están para acá abajo todos los potenciadores los dos que usé para ser específicos este y este y obviamente este de líder vuelvo y repito creo que o sea objetivamente le faltaría lo de todos los ataques a la cuenta objetivamente hablando ese 15% para llegar al 30 o más de 30 sería óptimo pero creo que eso es lo que le está haciendo un poquito de falta para llegar por lo menos que se yo a los 20.000 por sin potenciador vamos a ver si le hace daño a medianoche creo que no 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 confirmamos el cool obsidian es el que más daño le hace no es daño elemental es de energía por lo tanto a cool obsidian es que mejor le va esta tiene defensa contra el daño de energía un 20% de la defensa contra el daño de energía y un 10% de aumento del ataque de energía así que bueno pues nada ya saben chicos esto es dark hawk me parece un personaje bastante interesante vale la pena subirlo vale la pena la verdad una clase de velocidad de tipo varón obviamente vuelvo y repito con una equipación diferente un pc de energía un pc de ira estaría mucho mejor pero aún así como lo tiene nuestro amigo isma kick one le voy a decir kick one está bastante bien ahí está puesto 21 muy bien felicidades para él muchísimas gracias por tenerlo así de mamadísimo de hecho lo tenía normal y dijo no lo voy a equipar bien para que la review salga lo mejor posible y así fue muchísimas gracias de verdad por la tremenda equipación que tiene el personaje obviamente hubiese sido mucho más sencillo una fase 20 que para mí un tier 2 que se pase una fase 20 está más que bien sin strike ni nada o sea que está bastante pero bastante bien así que nada chicos espero les haya gustado este vídeo si les gustó ya saben dejen su like comenten suscríbanse y activen la campanita si no lo han hecho y ya saben recuerden que tienen un sorteo activo en el canal que simplemente tienen que ir suscribirse activar la campana y ya saben comentar el vídeo del sorteo también agradecerle muchísimo por todo el apoyo que tiene el canal ya somos 807 hasta el momento no sé si cambie ese número 807 es una brutalidad ya casi estamos a los 1000 es increíble para mí llegar a los 1000 será una meta totalmente realizada o sea uff y obviamente solo podré hacerlo con su ayuda así que muchas gracias por toda la ayuda muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias por todo y nos vemos pronto en un próximo vídeo bye bye